La consejera de Presidencia de Justicia de la Comunidad de Madrid Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Viceconsejera de Justicia y Administraciones Públicas Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Secretaria General Técnica de la Consejería de Transporte e Infraestructura Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Director General del Instituto Madrileño del Menor y la Familia Con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución ¡Gracias!